Tiempo de hablar de migración lo hacemos con Stephanie Tejero como cada jueves a quien damos la bienvenida y vamos con el tema Stephanie de cómo podemos aplicar para una visa a España pero desde tu casa sin tener que ir a la embajada eso es posible cuéntanos cómo se sienten los tres cómo están muy bien y usted cómo está muy bonita muy bonita ese color le queda muy bien es un azul de qué tipo mirar va usted le llaman azul royal y en el patio es azul bolita azul bolita pero no es el azul de Frida de allá de la casa de México como azul añil en mi época que soy más viejo de todo era azul añil pero muy bonito muy bonito le queda muy bien joven de todas formas aunque se pueda aunque me explique cómo solicitar una visa para España desde mi casa yo prefiero ir a negociarla con usted sí sí es más favorable de hecho pero esto esto no le parece como mágico como y se puede aplicar a una visa desde mi domicilio increíble 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 que asistir a una embajada cómo es eso cómo es cómo cómo se come eso para yo saber si es un chiste de hoy o es o es algo real es algo real que poca gente lo sabe y esto obviamente ocurrió luego de la pandemia verdad muchas embajadas se han ido actualizando con el tema de tener que obviar la parte de la que la gente tenga que desplazarse directamente al BAC pues bien le explico el BAC es una institución que tiene ustedes saben verdad un contrato con la embajada ellos se encargan de recibir las aplicaciones tener la responsabilidad de que esas aplicaciones estén totalmente completa en base a expediente y luego enviar ese expediente a la embajada de España verdad entonces una vez envían el expediente es en la embajada de España donde se determina si usted aplica para este visado pero hace unos meses este BAC abrió este método de usted poder elegir entrar al website del BAC de España verdad y elegir la opción de hacer el proceso en tu domicilio no estamos hablando de renovación estamos hablando que si tú quieres viajar por primera vez lo puedes hacer desde tu casa entrando a la plataforma del website eligiendo la opción hacer el proceso desde mi domicilio llenar tus informaciones personales que te la van a pedir y de 24 a 48 horas tú vas a recibir una llamada de los oficiales competentes verdad y te van a tomar los datos y en 45 días aproximadamente van a indicarte cuál es la tarifa correspondiente y un oficial irá a tu domicilio va a revisar los documentos te va a tomar las huellas te va a hacer la foto y te va a enviar tu pasaporte visado esto no importa donde Stephanie o sea no importa en qué localidad de la República Dominicana sea si usted solicitó esa visa por la vía correspondiente y cumplió con todos los requisitos del consulado español ellos van a tu casa y te van a dar la visa no importa la localidad donde te encuentres aquí en República Dominicana obviamente ni que sean los minas, guachupitas, bajo el puente no, guachupitas, los minas, cuál más ahora la embajada española en este caso te va a solicitar la misma información que te estaba solicitando de manera presencial ahora o sea todo lo referente a ti información que demuestre tu arraigo tu domicilio cuentas bancarias todo pero en lo adelante digitalizado y usted lo envía con ese formulario que usted llega llena en línea ese oficial que va a visitarte a tu casa va a estar tiene que estar seguro de que ese expediente esté completo y cuando decimos expediente completo es que tú puedas demostrar que tú vas a retornar de España ¿verdad? y eso tú lo haces con tus arraigos tienes que adjuntar cartas de banco estado bancario de los últimos tres meses título de propiedad si tienes el matrícula de vehículo alta de matrimonio alta de nacimiento de tus hijos menores y España a diferente ¿verdad? a diferencia de otros países pide que tú tengas un seguro de viaje que cubra al mínimo 30 mil euros tiene que estar con esta parte claro y una evidencia de alojamiento en España si no tienes una persona que te envíe una carta de invitación entonces hace una reserva de hotel también te exige una reserva de vuelo ida y vuelta y ustedes saben que con este visado que se le emita ¿verdad? usted tiene la entrada a 27 países que pertenecen al espacio Schengel ¿verdad? eso quería preguntarle o sea el hecho que bueno ya sabemos que de manera presencial usted va lo mismo a Italia que va a la embajada de Francia o va a la embajada de España o de cualquier otro país de la comunidad europea a la embajada de Alemania de los Países Bajos etcétera y ese mismo visado te funciona para entrar a esa comunidad de 27 países uno haciéndolo presencialmente esencialmente esta opción que da en este caso el gobierno español de hacer toda la tramitación de solicitud de tu visado como turista de manera virtual o de manera digital a distancia ¿va a seguir teniendo validez para todo el resto de los países? Bueno, por ahora solamente tenemos a España ¿verdad? brindando ese servicio a domicilio las otras embajadas no, todavía no lo han incorporado pero la visa la visa que emita España va a seguir siendo una visa Schengen como todas las demás para entrar a todos los países como todas las demás donde usted puede entrar a los 27 países que conforman y están dentro del acuerdo del espacio Schengen ahora bien para que la gente no se confunda se recomienda de que usted solicite el visado en el país ¿verdad? donde usted vaya a tener mayor estancia ¿ok? ya si yo voy a jugar 30 días 15 días en España y 5 días en Francia pues me corresponde porque me van a cuestionar en el aeropuerto me corresponde hacer la solicitud por España y igual si voy a durar más tiempo en Alemania pues entonces me corresponde hacerlo por Alemania ¿ok? copiado hay algo ahí que no me cuadra Stephanie y es el asunto del servicio a domicilio que podría hacer el consulado español yo entiendo que quizás ellos sí se puedan trasladar a cualquier deslocalización pero en tiempos en que ya la pandemia ha no terminado 100% pero sí ya está por lo menos un 95% terminada en la cual sale quizás una variante un día que no causa mucho ruido todavía se mantiene ese servicio 100% así de ir a tu casa visitarte y otorgarte el visado en caso de que te lo merezco obviamente si no te vas a merecer el visado porque no cumple con los requisitos pero te lo van a dar pero todavía se hace 100% así si te voy a decir porque entiendo entiendo verdad una información personal mía entiendo que seguir así ¿por qué? porque a diferencia que otros países España no realiza una entrevista consular España evalúa en base a expediente inclusive es lo mismo que tú haces en el BAC depositar un expediente el oficial que te va a recibir que no es consul en el BAC simplemente se va a asegurar de que todo el expediente esté completo en relación a reserva de hotel o carta arraigo estado bancario pasaporte ¿verdad? entonces es lo mismo que hace el BAC simplemente que lo va a hacer en tu casa entonces si no hay una entrevista consular entonces yo entiendo que no hay una razón por qué quitar este beneficio también hay otro beneficio que es el mejor porque ahora mismo si tú te vas al BAC a la plataforma del website de la embajada de España las citas presenciales están para septiembre octubre sin embargo con este servicio tú tienes un oficial en tu casa representante en 40 45 días ya si es una opción que uno puede utilizar en el caso en que no te otorguen la visa ¿cómo la embajada en ese caso te lo va a comunicar? bueno la embajada porque recuerden que esto es como si fuera una mensajería para que me entiendan el BAC es simplemente una mensajería yo reviso que todo esté correcto remito todos los documentos a la embajada es negada la solicitud te van a notificar a tu domicilio o a la dirección donde tú elegiste o si lo hiciste presencial te van a notificar en el BAC que está ubicado en Uniplaza ¿verdad? Unicentro Plaza tú si entiendes que fue una decisión injusta España a diferente que otros países te da para que tú hagas una apelación te da 30 días para que tú realices una apelación si no estás de acuerdo con esta decisión que también la puedes depositar bueno te puedes depositarla directamente en la embajada en la avenida Independencia ¿ok? ya que es lo usual exacto exactamente que es lo usual bueno pues ahí está interesante la información me parece sumamente interesante en verdad no conocía ese servicio de la embajada de España en nuestro país bueno ya ustedes saben y creo que que ayuda muchísimo y facilita a veces uno pasa ahí por la independencia y ve muchas personas que es donde está el consulado de la embajada española mucha gente haciendo fila para para estos trámites que uno lo puede hacer desde su casa me parece genial en cualquier caso independientemente que se haga virtual y que uno lo puede hacer desde la comodidad de su casa Stephanie tú de todas formas recomiendas que a la hora de conformar ese expediente las personas también se acerquen a abogados migratorios como tú para que para revisar la documentación para para ayudarlos en el proceso bueno depende de tu perfil si tú necesitas entiendes que tienes algunas debilidades necesitas una orientación para argumentar tu tema de que argumentar de que tú retornas al país entonces pues tú buscas ayuda para que tu asesor te ayude mira podemos argumentar esta situación este documento que tú presentes pero ese tipo de procedimiento para España yo te recomiendo que lo realices tú solo ahora bien si no estás claro de cómo argumentar tu retorno al país pues tú busca ayuda de un asesor migratorio que te pueda indicar cuáles son los documentos que puedas presentar ok puedan ser documentos legales